Hola, segundo, 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 todavía no, espera. 3, 2, 1. Ya estamos al aire aquí en DGES TV, TV Aprendiendo y este viernes vamos a cerrar nuestra programación con broche de oro, dando muy buenas noticias, hay gente que ya la sabe, me refiero a gente de la comunidad de escuelas secundarias técnicas, estoy platicando acerca de la escuela secundaria técnica número 120, que fueron los ganadores de un maravilloso concurso y entonces ellos van a ir a la Antártica. Lo que vimos al principio del programa fue a la mitad más o menos del concurso en donde TV Azteca tuvo el interés de irlos a entrevistar, a saber, perdón, saber y comunicar y compartir con todos nosotros con relación al proyecto que estos chicos tan pero tan tan jóvenes tienen ya una gran responsabilidad también y los voy a presentar, vamos a empezar por este lado. Buenos días, tardes, este, mi nombre es Néstor Raúl Ríez Carvajal y estoy cursando el primer año del Grupo B de la Escuela Secundaria Técnica 120, orgullosamente de Parres. Buenos días, mi nombre es Ana Laura López Carmona, actualmente curso el tercer año Grupo A y orgullosamente soy de Parres. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Salgado Hernández, tengo 13 años, estudio en la Escuela Secundaria Técnica 120 del año, del año en el Grupo B, en el Grupo B, digo, soy orgullosamente de Parres. Buenos días, mi nombre es Arturo Barrota Costa, actualmente curso el tercer año Grupo B, soy orgullosamente parreño. Buenos días, mi nombre es Raúl Enrique Mendoza Reyes, actualmente curso el tercer grado Grupo B y vivo en Tres Marías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Román Hurtado e imparto la materia de formación cívica y ética en el plantel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Azorieta, yo preparé a todos los chavos para… No, pues aquí con estos invitados de gala, seguimos en DGES trayendo invitados importantes y ellos nos vienen a hablar de su proyecto, de lo que ha pasado porque han ganado este concurso y demás. Primero quisiera que hiciéramos un zoom para estos cinco alumnos, este grupo de los cinco fantásticos, vean nada más. Es como de película, ¿no? Vean nada más. Es de película. Vean. Están pisándome la mano. Es como de estas tomas de película de acción donde salen todos. Parecen como chicos Matrix, pero no, son los cinco fantásticos que se van a ir a la Antártica el 27 de diciembre, son los ganadores. ¿Cómo se sienten? Primera pregunta, ¿cómo se sienten de saber qué ganaron? Bueno, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, no solamente nosotros, sino la escuela, el país, se siente muy orgulloso porque de un granito de adrenal que pusimos, se está haciendo realidad cómo estamos ayudando a nuestra escuela, a nuestra comunidad y al país. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo me siento muy orgullosa porque voy representando a las niñas de México y de las escuelas secundarias técnicas y pues estamos haciendo un bien a todo, no nada más a nuestra escuela, sino a todo el mundo porque la escasez ya se está convirtiendo en todo el mundo. Néstor. Bueno, este, yo me siento muy orgulloso y feliz de mí y porque no solo, no solamente ganamos nosotros cinco, sino también ganó toda la escuela y todo el país. Así es, tienen razón y bueno, para aquellos que se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ganaron? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer para ir a la Antártica? Me imagino que algo muy grande, ¿verdad, Tsa? Nick, ellos también quieren saber, quieren decir cómo se sienten. Ay, qué grosera soy. Es que la verdad, mis preferidos y mis consentidos. Ok, compartan por favor. Yo me sentía muy feliz, orgulloso, al igual que mis papás. No cabían de felicidad en mí, no sabía qué sentir, gritar, llorar. Eran sentimientos encontrados. Nos sentimos muy felices, mis papás me felicitaban y seguían felicitándome. Y siguen felicitándome. Y siguen felicitándome. Al inicio era pues increíble, no sabíamos qué es lo… qué creer, qué hacer, tal vez llorar, tal vez gritar, esconderse, dormir, pero sabemos que seguimos felices. El maestro también va, ¿cómo se siente maestro? Bien, muy contento, es una satisfacción personal y profesional digna de compartirla con todos. También sentimos el compromiso de llevar a estos jóvenes a la Antártica, que si bien es cierto es el último resquicio del continente y del mundo además, siendo la reserva mundial del agua dulce, además de ser un lugar inhóspito, las temperaturas súper bajas, el compromiso se incrementa porque llevamos a jóvenes, sin embargo esto nos motiva y nos exige a dar un poquito todavía más y seguir preparando a estos chavos que se sigan superando con su proyecto de vida y además que se iban aportando a toda la comunidad de barres de México y a sus escuelas además. Se abre la convocatoria para un concurso y se apega con una necesidad y con una carencia que tienen ellos, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? ¿De dónde partió la idea para entrar al concurso? ¿Cuál era la necesidad de la escuela? Bueno, la necesidad de nuestra escuela fue de que los baños se cerraban por la falta de agua, entonces nosotros buscamos alternativas de solución, investigamos, concluimos y la más viable fue el sistema de captación. ¿Y en qué consiste el sistema de captación pluvial? ¿Quién nos puede explicar? Un sistema de captación pluvial es un mecanismo para canalizar el agua de lluvia de una superficie determinada, misma que es dirigida a diferentes contenedores como pueden ser cisternas, tinacos, cubetas, tambos, etcétera. Oh, qué interesante, muy bien. Y resulta que más o menos aproximadamente como dos meses atrás, se dan cuenta que son diez técnicas las finalistas y más o menos dos meses, diez escuelas secundarias técnicas las finalistas de este proyecto y después fueron cinco. A partir de este momento, ¿qué actividades tuvieron ustedes para ir pasando a la siguiente eliminatoria? Bueno, tuvimos que hacer varias actividades, las más frecuentes eran trabajo en equipo, confianza en nuestro equipo y en nosotros mismos, autoestima, autoprotección, nos impartían pequeños talleres como orientación, armado de casas de campaña, cómo ponernos un arnés de seguridad. También actividades tanto físicas como de estudio, las físicas era pues más resistencia, veían la resistencia que teníamos, de estudio pues los conocimientos que teníamos sobre nuestro proyecto y sobre el cambio climático en general. También vieron la presentación de los proyectos, cómo se surgía la confianza en hablar, también qué recomendábamos para ser un mejor equipo, qué tener confianza, qué hacer estrategias para tener mejor desempeño. Y cuando ustedes presentan el proyecto en su escuela, ya nos dijeron que surge de la necesidad del agua en los baños y eso, ¿cómo lo tomaron las autoridades de su director? ¿Qué papel jugó aquí? ¿Los apoyó? El director toma un papel importante, conjunto con nosotros, el profesor, nos dedicamos a realizar las gestiones necesarias para que nos pudieran dar una orientación sobre, por ejemplo, cómo instalar el sistema, si el agua era potable o no, para la instalación del sistema, qué otras cosas podíamos hacer para seguir impactando en la comunidad y también nos ayudaba en la cuestión académica, porque como teníamos que salir a realizar distintas actividades, habló con los profesores y dijo que nos diera un poco más de tiempo para que pudiéramos entregar nuestras actividades. ¿Cómo se enteraron que ganaron el concurso? ¿Quién les avisó? ¿Quién les dio la noticia? La noticia nos la da el director, el 28 del mes pasado, estábamos en lunes, era ceremonia, de repente nos llamaron, el director primero dio una plática de todo lo que habíamos hecho, dio a conocer bien cómo era el concurso en el que estábamos y dijo que los ganadores los tenía ahí, éramos nosotros, dio nuestros nombres, nos pidió que pasáramos al frente y pues todos los compañeros aplaudían, echaban porras, en general pues nos felicitaban. Profesor, tengo entendido que ustedes ya les empezaron a dar el equipo, ya los empezaron a preparar para este viaje tan largo, nos podría explicar más o menos qué es lo que debe de contar una persona, qué es lo que debe de llevar para poder soportar esta temperatura, este clima tan extremo. Sí, bueno, la temperatura que oscila, la temperatura promedio que oscila en el polo sur es aproximadamente de menos 22 grados centígrados, nos va a tocar ir en verano, eso quiere decir que va a haber 24 horas de luz, considerando la temperatura, hay que llevar 5 capas de ropa y esto para protegernos de los vientos, aún así vamos a sentir demasiado frío, pero todo está pensado para que el calor de nuestro cuerpo se mantenga y evitemos toda esta situación de la hipotermia y demás. Partimos el 27 de diciembre, por ahí de las 7 de la tarde sale el vuelo, la primera escala es Santiago de Chile, de ahí partimos a Punta Arenas y ahí nos vamos a reunir con los demás contingentes que vienen de distintas partes del mundo, para después tomar un vuelo hacia el continente antártico, entonces es un viaje bien largo, se prevé que son aproximadamente 22 horas de vuelo, además de que vamos a arrastrar un trineo con todas nuestras provisiones porque no podemos regresar a Punta Arenas, entonces hay que cargar con nuestro sleeping, nuestra comida, el trineo, nuestra ropa, el equipo de caminata, con el equipo de descanso y además de que no podemos dejar absolutamente un solo gramo de basura, pues todo lo que utilicemos hay que empaquetarlo y hay que regresarlo a continente. Todo esto implica mucho trabajo chicos, ¿qué es lo que están haciendo, cómo se están preparando para cargar todo esto, para saber cómo utilizar todo este tipo de cosas, alimentación, todo, ¿cómo se están preparando? Inclusive emocionalmente, ¿qué han pensado? Nos estamos preparando físicamente con el profesor de educación física, haciendo un circuito, que consta hacer zigzag en unos aros, por unos conos, brincar unos aros como si fuera avión, saltar un resorte y luego hacer una marumeta. También nos estamos preparando con la profesora de inglés, que nos está ayudando a pronunciar un poco lo que vamos a decir de nuestro proyecto. Y emocionalmente, ¿ustedes qué han pensado? ¿Les ha dado miedo la idea? ¿Les ha dado curiosidad? ¿Han querido esconderse debajo de la cama y después el no, no, así tengo que ir? ¿Qué ha pasado con ustedes emocionalmente? El miedo se sentía al principio, ahorita el miedo ya está aparte. Nos dijeron que todos los riesgos están, así como dice el chapulín, fríamente calculados, el frío ya casi va a ser un factor eliminado por lo de la ropa, como dijo el profesor, las cinco capas, se va a sentir el frío, pero en nuestra comunidad hace mucho frío, luego nos dicen, ustedes pidieron el frío para aclimatarse. Emocionalmente, mis papás me han apoyado mucho, me han dicho, échale muchas ganas, tú puedes llegar más lejos y he platicado mucho con ellos sobre esta experiencia y dicen que me van a seguir apoyando en lo que más puedan. En fechas tan importantes como esta, que es una época de sembrinas, los chicos van a partir el 27 de diciembre, no van a estar en casa para año nuevo y es muy importante esta fecha, además son jóvenes y no van a estar con sus papás, ¿qué es lo que les comentan sus papás con relación a que van a estar un poquito lejos de casa? Pues nuestros papás sí se sienten pues tristes pero a la vez felices porque dicen que es una experiencia que pues ellos nunca van a tener y esperan que nosotros la aprovechemos a lo máximo, así como dicen que se sienten tristes de que no vamos a estar ese año con ellos, el cambio de año, pero se sienten muy felices porque esa experiencia nos va a ayudar en toda la vida. Mis papás también se sienten felices, mi papá siempre me apoyó, siempre muy orgulloso de mí, mi mamá como que al principio nos tiene muchos nervios ya que no solamente voy a ir aquí, que voy al estado de San Luis Potosí o voy a Querétaro, sino que voy a salir del país y entonces esa cuestión se le hace muy triste de que no va a estar mi hijo en las fechas más especiales. Todavía antes de partir les faltan dos citas muy importantes, ¿nos podrían decir qué días son y dónde van a estar? La primera cita es en el Papalote Museo del Papalote, vamos a estar el 14, vamos a dar una conferencia de… el 13, perdón el 13, vamos a dar una conferencia de prensa y el 14 va a ser el abanderamiento en la SEP. En la SEP, van a ir a la SEP y… a ver, cuéntame más o menos cómo es esta. Está previsto que para el día 13 de diciembre se haga una rueda de prensa con los medios masivos de comunicación en el Papalote Museo del Niño, donde Carla Willow, que es la que encabeza la expedición mexicana, dará a conocer los itinerarios, las fechas y toda la ruta que tengamos que seguir, el 14 de diciembre nos recibirá en el Secretario de Educación para hacer el abanderamiento pertinente y llevar además la representación de México pues ante los demás contingentes que lleguen de diferentes partes del mundo. Profesor, ¿cree usted que los chicos están preparados para enfrentar todo esto? Sí, por supuesto, son jóvenes, son muy jóvenes, tienen todo el entusiasmo, las ganas y claro que están preparados tanto física como mentalmente, además son chicos muy inteligentes que han sobresalido por su sagacidad en esta situación de proyectar alternativas de solución para resolver problemas específicos específicos de su comunidad, que además puede servir para y se puede replicar en cualquier parte de México, en el hogar, en una industria, entonces sí, sí están preparados. ¿Ya nos empezaron a llegar mensajitos? Ya, bueno, aquí tenemos a las escuelas conectadas que les mandan saludos, la escuela 30, 58, la 3, la 56, la 57, la 60, la 72, la 98, la 77, 78, la 100, y bueno, todos ellos nos están escuchando. Y nos están viendo, claro. ¿Ustedes qué les dirían a sus compañeros, a los jóvenes de escuelas secundarias técnicas que los están viendo? Porque sabrán que son un ejemplo en estos momentos, ¿verdad? ¿Están conscientes de eso? Sí. Qué bueno. Yo les quiero decir a todos los alumnos de las escuelas secundarias técnicas, primero quiero mandarles un saludo, segundo quiero decirles que con un poco de esfuerzo y un poco de dedicación, no dedicando todo el día, sino la mayor parte o una hora al día o dos, se pueden hacer grandes cosas como la que nosotros y toda nuestra escuela la ha logrado, como este viaje y prácticamente sería lo que yo les recomendaría. Yo también, bueno, primero que nada, un saludo y decirles que todos somos iguales, que como nosotros pudimos hacer este gran proyecto, también ustedes pueden hacerlo con un poquito de dedicación, poniendo un granito de arena. Yo también, un saludo y que hagan algo por el medio ambiente, que lo valoren. Chicos, ustedes… Ah, perdón. Sí, sí, sí. Antes que nada, también un saludo, gracias por estarnos viendo. Antes que nada, también que superen cualquier adversidad, porque nosotros, si nosotros también lo superamos, ustedes también pueden, hagan algo por el medio ambiente, no solo se preocupen por ustedes, sino también por todos aquellos seres humanos que somos. Chicos, ustedes vivieron en carne propia una problemática, no tenían agua en los baños, cómo actuar ante esta carencia tan básica, nosotros vamos al baño, es algo muy normal, jalamos al baño, nos salimos y no nos ponemos a pensar que hay gente que no tiene agua. Bueno, sabemos que este problema ya no solo de la comunidad ni del país, este problema ya es mundial. Nosotros al ver esta problemática, nos pusimos a investigar, buscamos alternativas de solución y analizando todas las alternativas, la más viable fue elaborar nuestro sistema de captación pluvial. Pues aquí ya les mandan un gran mensaje, todos queremos ir con ustedes, como ven, ya todos están apuntando. Vamos a ir, vamos a ir con ustedes. Felicidades de parte de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. La técnica 58, cuando regresen muéstrenos evidencias de este viaje y que este viaje sirva de motivación y sean portador de conocimiento y lo compartan, muchas felicidades. Si nos van a traer fotos, nos van a traer un pingüino, ¿qué nos van a traer chicos? Un pedazo de hielo derretido, en un frasquito. Me van a traer una botellita así con agua, ¿no? Si está planeado traer algo, digo escrito, a lo mejor fotos o algo así, profesor. ¿Se va a documentar el viaje? Bueno, se tiene pensado documentar el viaje, utilizando una bitácora, fotografías, al parecer uno de los patrocinadores que es Panasonic, a cada uno de los jóvenes les va a regalar una cámara fotográfica, para que sus ojos sean los que capten las imágenes y además estas imágenes se las muestran a todos sus compañeros como evidencia de que estuvimos ahí y además compartir como parte de compartir esta experiencia que pues va así, por supuesto que va a ser enriquecedora y pues estará a la vista de todos y pues ojalá y nos… las fotografías sean lo que esperan. Claro que sí, seguramente, van a ser fotos para que sean, no sé, a lo mejor ganadoras de otro concurso y así sucesivamente, ¿verdad chicos? Tienen que traernos unas fotos aquí a DG. Un autógrafo, una foto autografiada. Autografiadas por ustedes, por favor. Proyectos en puerta, este ya está muchísimo más que encaminado, ¿hay algún otro proyecto que ustedes hayan pensado o que ya lo estén haciendo? Este, sí, se abrió una convocatoria para recolectar botellas de PET, se llama Escuela Verde, al recolectar las botellas de PET lo que se piensa hacer es un invernadero para plantar árboles que se dan ahí en la comunidad y después ir a reforestar los montes cercanos. Este concurso, la convocatoria decía que el grupo que juntara a Más PET era el ganador y podía diseñar el invernadero, pues mi grupo ganó, tercero B y pues nada más. ¿Quieres preguntar alguna otra cosa más a los chicos, Atsa? Pues a mí me gustaría saber, ya nos han comentado qué les dijeron sus papás, cómo se han sentido ustedes, pero en la escuela cuál fue la reacción general de sus compañeros? Sus amigos, sus amigos, ya no van a ver al amigo, unos días. ¿Qué les decían? Pues al igual que nuestros papás, nos felicitaron y no es por decirlo de mala gana, pero luego empezaron a decir, me vas a traer un pingüino, un oso, aunque sea de contrabando te lo voy a traer, ya si no se puede, aunque sea un pedazo de hielo y que se haga agua. Bueno, luego me comentaba mi compañero que nos vamos a tomar todo el agua y ya cuando lleguemos aquí les compramos un garrafón. O sea que les van a engañar, chicos, no, no sean así, por favor, no le vayan a tomar la foto a un bloque de hielo y nos la vayan a autografiar y nos la vayan a dar. ¿Cuántos días va a durar la expedición? Se tiene programado ciertas fechas, pero usted me decía que si el clima… a ver, cuéntenos, por favor, maestro… Juan Carlos, sí, la expedición está programada del 27 de diciembre aproximadamente al 7 de enero, esto si el clima lo permite, nos comentaba Carla que ha habido ocasiones en que una vez que se aterriza en el continente Antártica, pues los vientos son tan fuertes que no permiten al avión regresar, entonces es probable que debido al mal clima nos quedemos varados por ahí un día o dos días. Esto es una probabilidad, no sabemos realmente si nos toque a nosotros, esperemos que no y aproximadamente la expedición dura de 7 a 10 días. Ahorita antes de iniciar el programa también me estaba comentando de cómo tienen que instalar la casa de campaña y qué es lo que tienen que poner alrededor de la casa de campaña. Sí, el clima es súper impredecible, luego entonces en las casas de campaña diario cuando se instalan hay que cortar bloques de hielo y colocarlos alrededor de la casa o de la casa de campaña porque el viento es fuerte y se la puede llevar y entonces nuestra casita de campaña es el lugar donde nos guarecemos de ahí de la inclemencia del tiempo y pues se la lleva, se pone un poco complicado, ¿no? Entonces los bloques de hielo que van a poner ustedes alrededor va a ser como una barrera y va a ser este también como protección de la misma casa de campaña. Sí, es una barrera física contra el viento y además de que el hielo hace que como una situación térmica para que aminore el frío que trae el viento. Néstor, ya les dieron las botas, ¿qué tal? ¿cómo pesan? No las dieron porque, por un motivo, las tenemos que aflojar para cuando lleguemos allá no las sintamos tan duras y casi casi que no podamos caminar con ellas. Para que parezcan pingüinitos también. ¿Nos podrían describir un poquito cómo son estas botas? Las botas, al igual que la ropa, contiene varias capas, la suela hay dos tipos de botas, unas botas que parecen tenis, entonces esas son blanditas, pero hay otras botas que su suela parece de madera, entonces es muy difícil poder caminar con ellas, esta la suela es indoblable, yo no pude, pero la de las otras sí. Las botas llegan más o menos, pues son botas altas, de una altura media, tienen muchos amarres, porque tienen que estar bien fijas a nuestros pies, las botas se tienen que utilizar con calcetín, un calcetín especial, para que la bota no nos corte o nos haga algún malestar, pues en sí una descripción bien, bien, no, no puedo darla. No las trae. No, ya con todo lo que nos dijiste, sí nos queda, sí nos queda bastante claro. Oigan, pero ¿dónde piensan ustedes aflojar las botas en casa o cómo le van a hacer? Se las ponen regularmente, andan por su casa. De hecho, cuando mi mamá me manda el mandado y así, que vea la tienda y esto, pues me las tengo que poner. ¿No te ven raro? Sí, me dicen, oye, ese niño, ¿qué zapatotes tiene? Y este… Astronauta. Yo también en la casa las utilizo, después cuando ya me cansan los pies, yo no, ya no me las pongo ya, al otro día ya mejor. Muy bien, bueno, pues muchas felicidades. Ah, tú también estás aflojando las botas, muy bien, cuenta. Todos estamos aflojando estas botas, yo estudié aparte, estudié en la ciudad y me las llevo los sábados a estudiar y aunque me vean con las botas, digo, es que critiquen, no, ya me verán allá. Les enseñaré. Y causar envidia, muy bien, bueno, Atsa, nos tenemos que ir. Se nos ha terminado el tiempo, yo solo quiero decirles muchachos que ya todo el mundo los ha felicitado y me sumo a todos ellos y de verdad son dignos representantes de los jóvenes mexicanos que necesitan, también son un buen ejemplo porque necesitamos ser emprendedores como ustedes y en ese sentido es un orgullo estar cerca de ustedes y espero volverlos a ver cuando regresen y que nos cuenten todo lo que les pasó en su viaje. Ay, y creo que lo hemos mencionado aquí en Dejes Media, que nosotros desde un principio pensábamos que eran los más indicados chicos, o sea, no, 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 no estoy haciendo la barba para que me traigan mi pingüino, sino que en realidad sí se veía como que el compromiso, el trabajo en equipo, que estaban como muy comprometidos con su proyecto y entonces se eran como los favoritos por el simple hecho de que en realidad se lo merecían, ¿no? Entonces disfrútenlo, gócenlo. Cada instante. Cada instante. Y que sea el instante. Así es, ¿quieren concluir con alguna idea? Ah no, uno no, yo creo que nos vamos a echar como el documental de la Antártica, un especial, así como los de National Geographic, acá va a ser especial de Dejes Media en la Antártica. Claro que sí, el mensaje sería que los mexicanos, a los mexicanos siempre se les cuestiona esto de trabajar en equipo, sin embargo un grupo de cinco chavos está dando el ejemplo de que sí se puede trabajar en equipo. Yo creo que esta idea de yo soy más que los demás, o esta idea de arrojarme al vacío yo solo o emprender una meta en solitario, creo que se puede hacer mejor en equipo. Porque trabajando en equipo se dificultan menos los problemas y al trabajar en equipo también las alegrías se multiplican. Y nosotros las escuelas secundarias técnicas somos un gran equipo y ahorita estamos compartiendo una alegría con todos ustedes y al igual todas las escuelas deben de tener profesores valiosísimos, emprendedores que siempre están proponiendo. Y al igual también debe de haber alumnos bien comprometidos, entonces también esperamos que sus alegrías nos las compartan. Claro, así es y yo quisiera, bueno aquí no los podemos escuchar, pero estoy segura que allá en cada técnica que nos están viendo, cuando nosotros demos el aplauso, también ellos están comprometidos a dar el aplauso porque estamos muy orgullosos de ellos, de este equipo, de estos cinco magníficos, cinco maravillosos, cinco extraordinarios alumnos de escuelas secundarias técnicas y también al profesor Juan Carlos. Vamos a darles un aplauso por favor, que se oigan esas palmas hasta la Antártica, que las técnicas también les estén aplaudiendo, estoy segura que también les están mandando abrazos y muchas felicitaciones. Gracias chicos y les va a ir muy bien, eso se los aseguro y por favor yo quisiera que nos fuéramos con esta toma otra vez, porque queremos irnos de esa manera, muchas gracias. Chicos, digan adiós, nos vamos a la Antártica, ahí están los chicos, los cinco chicos fantásticos de la Escuela Secundaria Técnica número 120. Nos vamos, esto fue de GSTV, TV Aprendiendo, bye bye. Adiós. Ya, ya chicos, ya te puedo ver, miren qué bonita cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!